1,2,3,1, tu,no, bochá! 1,2,3,1, 2,3,1, 2,3,1, tu,no, bochá! 1,2,1, tu,no, 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 tu, no, tu,no, tu, no, tu,no, tu,no, tu, no, tu,no, tu, no, tu,no, 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 tu,no! Cuando yo conocí a este loco, por Internet, que lo vi él tenía como 8 suscriptores era? No, bueno, nada, si, es verdad, eh. Es verdad, me tiró a 100. Es verdad, me tiró a 100. Y yo, y yo lo hice el okito, digo, coño, pero el chamaquito tiene un flow. Claro, y lo agregue a su, me agregue a su Instagram, cuando eso no te habían robado el Instagram todavía, recuerda que, tú viste que cambia el Instagram de un poco, y le diré, le dije, mira, empezamos a hablar, después me dio su WhatsApp, porque no estaba tan cotizado como ahora, tú sabes. No, nunca te dio aceite, nunca te dio aceite, tú lo sabes. Ahora está aceite de oliva, cuando eso no tenía esos códigos, entonces me dio su WhatsApp de una vez, tú sabes, le dije, mira papá, yo me he tomado, no sé yo qué, yo empecé a contarle partecita de mi historia, pero la historia mía como artista es buena, 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 pues yo cantaba a muchas personas en fiestas grandes, lo que pasa es que aquí, uno no va a venir, yo hice una canción con el Alfa también en su pasado. ¿Sí? Sí, bro. Lo que pasa es que esa gente no le dan pa' llora a uno y a uno. Oye, eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Le agarró, fue, y le dije, le estamos hablando, y le digo, mira, tú vas a ser mejor, loco. Y no se lo dije ni que vaya, yo se lo dije en claro. ¿Cómo lo va a ser? Sí, yo no sé si él se recuerda, porque tú vas a ser mejor, tú vas a ser mejor que Santiago. Ok, vamos allá. Un, dos, y... Güey, que lo que mi gente, GCTV en la casa, representando lo que ustedes dicen, lo prometido es deuda, señores. Ustedes saben que yo le presenté a un artista hace poco tiempo, llamado el Niga JTD, que sacó un tema titulado 1, 2, 3, ponchao. Pues aquí lo tenemos, ¿qué es lo que vi, hermano? Tranquilo, ¿cómo te sientes, amigo? ¿Bien? Tú sabes, aquí vainita fresita. Vainita fresita, no bulto. Señores, le vamos a hacer una entrevista, le vamos a hacer una puenta pregunta para indagar un poquito en su historia urbana, que les comento que es una enciclopedia, señores. Tiene una historia muy larga que contar, que aquí vamos a conocerla. Por ejemplo, Liga, ¿cómo tú entras en la música? Bueno, yo, ¿qué te digo? Yo soy villajuanero de Villajuana, en todo el que acaba capital, sabe que lo que es. Y yo duré un tiempo viviendo en Mendoza, por los huevos y cosas que a uno le pasaban. Tú sabes, el hijo que uno ha sido de un lado y tenía que volar para otro. Entonces, estaba yendo a la universidad. Ahí un día conocí a Alex B, un esquinista, él escribiéndome una macota. Y me dijo, maca, Morena, tú tienes como un flow como que tú cantes. Y yo, ¿verdad, tú no escribes bachata? O sea, yo vestía vainitas, camisitas y de todo. Los flow de antes. Y me dice, él, tú tienes que escribir una inglesa bachata. Y yo, no, no, yo hago rai, vaina. Y me dice, ¿de verdad? Y yo, sí, ven. ¿Sabes cómo es todo el rapero afrontado, el que está empezando? Ven, ven, para cantarte algo, para que tú le llegues. Le hice una canción ahí, ¿sabes? Una manera que tenía chica policía, que fue la primera canción que grabé. Pero, o sea, aún estudié ocho. Sí, sí, sí. Él me llevó un grupo, Alex B, de una vez. Que se llamaba Ben Sirve el Agua. Competí, gané. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Ahí, no, no había ni que ningún artista de los de ahora que están pegados. Hay un grupo que le dicen Group Company, que tuvieron filmado y sonaron bien. Pero, no, de que artistas pegados de este momento, déjame que yo recuerde, no creo que no había artistas. ¿Era Alex B? No, Alex B no era en ese momento artista de ese coro. Porque Alex B era un tipo que cantaba melódico. Alex B tenía un coro con un par amigo que ahora mismo está en Argentina, que es un empresario própero, que le dicen Jeyroni. Y un artista que perteneció a Ulfrido Vargas y creo que ahora mismo está con Aguacate, en los Estados Unidos, que está haciendo merengue, que le dicen Anthony Compress, que es muy bueno, un tipo que canta. Y era un grupo de tres. Y después hicieron una canción con el tipo ese, el medio maricón, Axel. Sí, con ese. No, 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 lo digo que el tipo medio, ¿qué yo digo? Lo dejo ahí, ok, seguimos. Los maricones son míos, porque la Delphi, la Delphi es pájaro y es mío personal. No, claro, la Delphi y yo hemos salido a hacer coro bacano y es mío personal, pero si es maricón o maricón. O sea, tú estás en ese mundo, en lo urbano, ¿tú conoces a la mayoría de los pegados, a los que están en...? De los pegados, pues no te voy a venir con una película, porque sabes que después que uno cruzó para este lado, hay par de tigres de estos que se han de viajar, que hay carro nuevo, que si yo que... Pero mira, empezando, desde la vieja escuela, Poeta Callejero. El Ápiz Consciente no te voy a decir que lo conozco, porque el Ápiz Consciente sí lo vi en muchos sitios, pero nunca dije que era un coro, dije que... No, pero Poeta Callejero, Black Jonas Point. Black Jonas Point, yo tengo pilas de fotos aquí con Joná, con La Pipa, él sabe lo que pasó con Natta, con Natta, para ir buscando problemas en una discoteca, ¿me entiendes? Son un sinnúmero de vaina que uno se las puede contar también aquí a la gente para que le lleguen. Claro, claro. También te puedo decir, Joel, Super En Si, hermano mío personal, la Delphi de la mía, Guaribaba 30-30, con la vida vamos a pelear, porque con la tira grande del loco Jay al lápiz, le tiró a él también. Fuimos a una fiesta pegada cartulina en la barbería de Guaribaba, y Guaribaba se puso picante, y loco Jay al medio loco también, y ya tú sabes, una vuelta. Tú sabes que ahora mismo es muy difícil la promoción en la música urbana, es muy difícil pegar, es muy difícil llegarle al público. Por ejemplo, tú ahora mismo aquí en Madrid estás teniendo una aceptación por el público, ya tú le estás llegando a la gente, ¿qué estrategia tú estás utilizando para llegar, para conectar con el público? Mira, ahora mismo, aquí el trabajo es difícil, por ejemplo, en Dominicana, tú sabes que desde que tú tienes un par de pesos, tú eres artista. Si tú tienes, o sea, yo no te voy a decir que soy rico, porque todo el mundo sabe que eso es una verdad, pero con el nivel económico que tengo aquí, allá estuviera súper pegado, viviendo en la red, pero si vivo en la red ahora mismo, no voy a tener el nivel económico, porque tú sabes que aquí, tú sales a trabajar, te ganas un sueldo, que te da hasta para promocionar también, yo trabajo, mi esposa trabaja, tenemos un par de entraditas a extra más, por ahí, ¿sabes? Lío que hacemos, pero allá tú puedes ir a un DJ, toma tanto suena, toma tanto suena, pero para que si de aquí tú lo haces, te van a engañar, ¿sabes? no te van a sonar nada, porque tienes que estar monitoreando, aquí para tú sonar, aquí es más bacano para sonar, porque aquí tú, por ejemplo, yo freno a la discoteca, llego, me conozco los DJ, después le tiro los temas, y a veces yo le voy a brindar a los DJ algo, y me dicen, no, no, ¿qué pasa? Tranquilo. O sea, tú ya has tocado en cierta discoteca, por aquí, ¿no? Sí, principalmente en Gran Canaria, ahora mismo para el día 2, vamos al, para una que le dicen copa, y después vamos a nosotros, un chico que le dicen nastre, y yo vamos a cantar allá, creo que en el mes que entra, no tengo la fecha todavía, o sea, total, eso es algo importante, señores, no es necesario tú estar pegado, para tocar eventos, cuando tú te pones en una discoteca, tú me acabas de contar, que tú tocas en una boda, ¿no? Sí, sí, acabo de tocar una boda, con una boda de Feli, claro, y fue un show bacanísimo, ayer anoche, mira, era algo, pero para que los invitados, eran exclusivos, yo te estaba hablando, o sea que, conseguiste a ti, porque tú eres un tigre súper, inclinado, ay, ay, no, tú eres con tu cotorra, y que te humildad, y va, pero tú sabes, tú estás súper cotizado, sí, porque en estos tiempos, no es de boca, en estos tiempos, yo soy fulano, no, en este tiempo, que los números, son los que tienen que hablar, ya tú pasas los 100 mil, subjetores, tú, tú eres una persona ya, me entiendes, influyente, y te puedo decir, que como te contaba ahorita, fuera de cámara, que yo he estado, pautado con los tigres duros, y me pauté contigo, y el resultado fue, más ready, ¿ves? pila de suscriptores, más de ciento y pico, más eficaz, la gente tuya, de parte de Yeezy, de parte de Yeezy, de parte de Yeezy, entonces, es como te digo, aquí, en un sentido, la cosa, yo me siento chévere, súper bien, ¿sabes? estoy broma, a veces me siento, como un poquito vaina, porque no es lo mismo, que tengo que tener, como aislado, aquí tiene más ventaja, nosotros tenemos coche, ¿verdad? pero, llega un momento, como que, ahora mismo estoy en Madrid, aquí no tenemos coche alquilado, ¿sabes? lo estamos haciendo, vainita taxi, y si hay que cruzar allí, a comprar algo, lo hacemos a pie, aquí la gente le da lo mismo, porque, ejemplo, yo puedo llegar en mi coche, y aparcar, tengo que buscar, donde, aparcamiento, y ahí si voy a un sitio, tengo que agarrar, y vas a caminando, o sea, que la gente te ven caminando aquí, no ha pasado nada, en el coche allí, en Dominicana, esos códigos no van, porque tú llegas allá, y dices, mierda, furanito, a pie, sudado, no sé yo, que tú sabes, y allá, allá no hay respeto, de talento, allá no hay respeto, o sea, que aquí hay más facilidad, para trabajar la música, que en República Dominicana, hay más respeto, hay más respeto, pero allá, tú sabes, tú tienes que tirarte a los poques, a los poques, ese CD, obligatoriamente, y vivir de la mentira, ya sabes, ya tú tienes que vivir de la aparataje, de la mentira, tienes que ponerte 50 cadenas falsas, para tú decir que tú eres el que más dinero tienes, porque la historia de esos tigres, uno se la sabe, de todo esto, porque uno tuvo en la música, claro, yo sabía, cuando nosotros salíamos, con Joná, discúlpame, pero lo voy a tirar aquí, tú sabes, tú con Benckin prometido, salíamos contigo, para la discoteca, y entre becas, la pipa, y un corito, tenían que comprar, un par de moeis, y ponerla ahí, y como te veían en la mesa, miren, la Joná está gastando, y tú sabes que tú estabas roto, el cerrucho, el cerrucho, estaba rotonda, Joná estaba rotonda, Joná estaba rotonda, pero todavía, ese tema estaba bien, ya cuando ese tema tenía, uno está, uno cuando, uno cuando, uno cuando, anteriormente, lo que pasa que, cuando Joná pegó anteriormente, eran, que te digo, pegada de que, vamos a cantar por, con Alvin lo agarró, lo firmó, vamos a cantar por 5 mil pesos allí, porque ellos dicen, yo cobro 300, allá todo el mundo, cobro un millón de pesos por Paris, pero son reales, que el millón de pesos, no son reales, el primer tigre, que empezó a ver dinero allá, fue Lapijoa, y va a quedar, ¿cómo tú sabes esos datos? Porque, es amigo mío, ejemplo, hay una persona, que vive en Villajuana, que le dicen, Memo, que es un, tigre súper influyente, que en su tiempo, vivió en Nueva York, era vecino de San Miso, saben, que es un tipo, que tiene mucho contacto en Nueva York, y al él llegar aquí, todos los tigres bacanos, la mayoría, han llegado donde él, Joa, iba mucho a su casa, y Joa era pana mío, pana full, entonces, Joa, DJ Alfa, nosotros hacíamos coro, andábamos en la guagua de Joa, juntos, sabe, iba yo para entrevista, yo llegué ahí, para pagar la entrevista, también con Joa, y cosas, Joa siempre me sirvió de ayuda, de inspiración, y Joa me contaba la historia de Jovier, la historia del lápiz, la historia de estos tigres, y Joa me estaba diciendo, miren, en el movimiento, esto no hay dinero todavía, ¿me entiendes?, en la primera fiesta del lápiz, cuando el lápiz, todavía vociferaba, que él era rico, que tu ídolo, claro, claro, el papá, ese lado de él, no te lo vas a cortar, con esta mierda del lápiz, mi papá de él, no, porque tienes que tirarte tu puestazo, y ya, ese lado, sé que tú lo vas a cortar, pero, cuando el lápiz, la primera fiesta que ellos hicieron, porque tú ves que el lápiz, dije, el más real, y pa, el más chico, eso no es así, la historia real del lápiz, ¿sabes que no es así?, ay mi madre, ay mi madre, si el lápiz llegaba a ver esto, o un corita de él, ellos saben que no es así, la real historia del lápiz, porque el lápiz, cuando, empezaron a hacer música, que hacían hispajas, cuando estaba, porque Joa era como el manager, el del lápiz, Joa era que le adaptó, lo que era Joa, y Nurka, de ahí era que vivía el lápiz, el lápiz iba a grabar, y no tenía ni tu pasaje, ¿sabes?, más o menos, ¿de qué año, tú me estás hablando?, bueno, pues no, eran menores, ¿todavía no estabas? Ah, no, esos años domingo, ¿todavía no estabas? ¿todavía no estabas? Sí, ¿todavía no estabas? cuando estabas. Entonces, ¿qué pasa?, Joa tenía que decirle, baja para acá, vamos a grabar, yo estoy dando el pasaje aquí, para que baje, o Nurka se lo dejaba, y el coño, sí, porque era el ángel, la promociador, y por eso hay que respetarlo, porque tengo un ejemplo de su operación, entonces, ¿qué pasa?, la primera fiesta que yo hicieron, la fiesta creo que era, a las 7 de la noche, en una cancha de los mías, y no llegaba, esa historia me la contó, mi hermanito Joa, ¿sabes?, y no llegaba nadie, la fiesta se le inventó Joa, y no llegaba nadie, eran como las 5 y 50 y pico, y no había nadie, y el lápiz le dijo a Joa, Joa, coño, te lo dije, vamos a cantar reggaetón, o sea, que fue, sí, eso lo da igual, o sea, el lápiz consiente, todavía le importa hacer reggaetón, sí, sí, vamos a cantar reggaetón, vamos a cantar reggaetón, y Joa, y Joa asustado también, porque, Denny Gómez, que eres padrador de Joa, había una pequeña inversión, ya ahí, ¿sabes?, y nadie, no llegaba nadie, loco, y como a las 7 y 5, ya cuando ellos iban a suspender la fiesta, porque Joa les decía, ya son las 7, no ha llegado nadie, y empezaba a llegar un par de gente, y Joa decía, vamos, y después, como a las 7 y media, 7 y 40, ya tocaba full loco, y así, se hicieron una super fiesta, según me contó Joa, y eso, en esa super fiesta, creo que se buscaron, creo que fue 30 mil pesos, no está bien, si, pero, escucha, pero, 30 mil pesos, en ese tiempo, si fue mucho dinero, pero Joa era el que manejaba todo, si, Joa quisiera, yo he sido manager del lápiz, todavía, yo lo pago de Joa Noruega, con verdad, porque era Joa, que le ponía todo, entonces, en esa fiesta, el lápiz, cuando se terminó la fiesta, le digo, Joa, acá lo que dice, Joa, coronado, si, dame 5 mil, y lo hago mañana, y se puede ir, y se puede, ¿sabes?, a vacilar, con los tigres, nosotros somos los que estamos, que se yo, que se yo, el lápiz un mojoncito, si, entonces, y esa historia, aparte, por ahí, loco, oye, eso, y si, como tú dijiste, hay gente que están viendo esta entrevista, si, hay una empresa, detrás de esa pantalla, y dice, me gusta la actitud de ese artista, lo veo con mucho potencial, escuchan tu canción, van a tu canal, y ven que hay muchísima gente apoyándote, ¿qué tú, le pedirías a esa empresa, para acceder a que te firmen, si ellos lo quisieran? Te voy a decir lo que pasa, con la empresa discográfica, ahora mismo, es que, la mayoría de los artistas, son, personas que están, contamos, mejor dicho, mal económicamente, y, ellos, cogen lo primero que le dan, ¿me entiendes?, yo no soy el típico tigre, que coge lo que le van a dar, porque, dime tú, un carro, yo lo tengo, o sea, no voy a ir, que dame un carro, y ya te firman, toma un carro, no, en mí no me da un carro, ustedes ven esos 400 mil en carro, pongamos un plan bacano de promoción, pues yo confío en mí, yo sé lo que tengo, ¿me entiendes?, yo no me dije que el fulano tiene que darme, yo voy a tigre que le dan, 300 mil pesos, tú que vive aquí, tú sabes que 300 mil pesos, si tú te dispones para eso, en par de meses, tú lo tienes, si tiene un trabajo normal, ¿me entiendes?, 300 mil, que son 300 mil pesos, ¿me entiendes?, si no sabe del negocio, que busque una persona, que sepa el negocio para trabajar en el proyecto, tener un buen equipo de trabajo, porque yo sin equipo de trabajo eso no sirve, porque hay piel de tigre que lo que son, coge el teléfono, ¿me entiendes?, hay fiesta allí, vamos, no, hay un tigre que busque la vaina, ¿me entiendes?, hay que promocionar, tenemos allí, si ese tipo se va encargado de la promoción, tenemos el fotógrafo que va a estar encargado de esto, el tipo que va a buscar la fiesta en la discoteca, va a estar encargado de esto, ¿me entiendes?, y yo nunca me he preocupado, y que por los porcentajes, porque los artistas somos malagradecidos, no te voy a decir una cosa por otra, porque yo estaba en el medio, y la mayoría de los artistas, cuando un tigre lo firma, se van a bacanería, después llega un tiempo, y el artista se revira, ¿me entiendes?, entonces por eso yo creo que en los contratos, mira, ahí estoy hablando en contra del artista, en contra de nosotros mismos, ¿me entiendes?, en los contratos, el que va a agarrar al artista, tiene que agarrar, poner unas condiciones, que sean parecidas, porque el artista, se le va a pedir al tiempo, ¿me entiendes?, entonces, un artista lo agarran, y dicen, te voy a firmar por un año, un 70% a ti, es como artista, y un 30% para mí, como el que inversionista, o sea que el artista, en el año, viene a conocerse, en los 5 meses, empieza a conocerse, el tipo lo que tiene para buscar, así que cuando tú te conoces, le está sonando, no te pagan el dinero que tú vales, ¿me entiendes?, ejemplo, en mi caso, ahora es diferente, porque yo, meto un par de temas bien metidos, y yo estoy en Europa, yo tengo, yo puedo volar para donde sea, vamos para Nueva York, estoy ready, a mí no hay que venir, con tigres de allá, de que, no, te voy a dar, 500 dólares, porque tú sabes, que tengo que hacerte los papeles, que aunque, ¿me entiendes?, yo no estoy en esos códigos, yo tengo mujeres ready, nada más es, que lo que estamos, vamos para allá, ¿me entiendes?, entonces, ¿qué pasa?, el dueño lo que está ganando una porquería contigo, entonces, ya dura seis meses más contigo, y de ahí tú te le vas, ya después del año, tú empiezas a coger valor, claro, así que el tigre perdió su dedicado, claro, una buena visión acerca de una firma, ¿no?, y tú, me mostraste un dembow, que fue el 123 Ponchao, que está súper, súper, súper duro, está muy chulo, señores, yo me lo vacilé en mi casa, yo, por ejemplo, ustedes saben que yo no hago promociones, casi menti a nadie, y tú, y tú que ves mi canal, yo no lo hago a nadie, es el que me tiró, un video bien hecho y todo, pero escuché un dembow, ¿no?, tú te consideras dembocero, rapero, ¿qué te consideras tú en la música?, en un género específico, que no creo que vas arrogante, loco, no, en verdad, en verdad, no creo que vas arrogante, porque yo soy, o sea, yo soy un tigre que no entona mucho, no te voy a venir y decir, como Crazy Design, que se ha quedado hablando bien, que fulano, que no entona mucho, pero soy un artista, un artista urbano me considero, ¿sabes?, porque vengo del mundo del rap, pero anteriormente hacía reggaetón, junto con Manuel, hice reggaetones muy buenos, o sea, tú eres versátil, tú entras en lo que sé, hago disco, en mi producción ahora, corté grabar una producción nueva, que es la canción que te presenté, que te dejé en el contacto, a ver si hacemos eso, ejemplo, si te toca ahora mismo yo, que se viene a una empresa, mira, que tú haces un tema con Romeo Santos, ¿tú crees que tú rompes una bachata, como?, claro que rompería, porque nada más hay que coger los tonos de la bachata, pero también te puedo hacer una balada, con términos, claro, no, porque es tener lapicero, porque yo piletigre ya haciendo vainas románticas, ejemplo, vamos a darle un toquecito, si yo te tiro un ejemplo, a ver, pero amame, y dile que en las noches, tú piensas en mí, bien, ¿entiendes? pero bien, pero no lo ha bailado bien, ahora la canción, insandra, vos tiras completa, dale, está registrada, dice, dale, un, dos, tres, pero amame, y dile que en la vida, tu hombre soy yo, el mismo que a romance, a ti te ilusionó, y que te tuvo en cama, y nunca te perdió, pero amame, y dile que en las noches, tú piensas en mí, me has dicho, que tú no puedes vivir sin mí, como yo tampoco puedo vivir sin ti, pero amame, y dile que otras veces, te lleno de amor, que yo soy ese negro, que te da calor, y que tú te sientes sola, si no estoy a tu lado, mami, amame, vete y dile lo que sientes, estoy claro de todo lo que presientes, tú a mí me tienes en la mente, que solo sepan toda la gente, tú a mí me tienes sin rumbo, tú diste un toque profundo, tú eres importante pa' mí, como el petróleo pa'l mundo, como hago así, tú tienes cerveza, y por ahí se van a huelos. ¿Y tú tienes eso montado? Eso viene ahora para la profesión. Ay, mi madre, pero viene fuerte. No, pero... Dale ahí, viene fuerte. Sí, sí, llévate un poquito. Viene fuerte, viene fuerte. Viene mucha vaina. No me he vuelto, viene muy bien, viene muy pereditivo. Viene mucha vaina. Muy bien, ¿cuándo para República Dominicana? Trabajó un poquito. Vamos ahora en julio con la producción. Ahora en julio. Sí, con la producción. O sea, tú la vas acá aquí, la vas a trabajar allá, o la vas a callar directamente. La producción es lo que pasa. La producción mía se va a trabajar, o sea, en Latinoamérica en sí, no tanto en Dominicana. Me refiero a un productor, quién la va a producir. No, no, tú estás produciendo aquí, porque las canciones que yo hago a veces hay alguna pista, o sea, instrumental, como le dicen aquí, que la mando a buscar de ella, pues yo tengo un estudio de grabación allá. Ah, tú tienes tu estudio allá, tu productor tuyo. No, no, no trabajo todas las canciones con él, que no lo voy a hacer, pero tengo mi estudio también. Claro, claro, tu color. Antes de yo venir para acá, pero tengo pensado grabar con lo que le grabaron a Antu Walker, que son muy buenos chamaquitos, y así trabaja, pero que tengo una producción picante que viene por ahí, viene con un poco de embos, viene con tres embos solamente. Tres embos, y qué más va a meter ahí, un rap. Viene, o sea, la canción lo primero que empieza con un freestyle, un freestyle. Para los nuevos talentos. O sea, pues yo soy freestyle, yo vengo... Hay algo picante. No, pues yo vengo de la batalla también, yo soy un psicopata improvisante. Un psicopata. Vamos a mantener un freestyle tuyo. No, te voy a romper, pero el intro de la canción ya está grabada, que es para los nuevos talentos, ¿sabes? Porque sale, el nuevo talento pasa muchas cosas en el camino de ser cantante, y dice así, la vida me ha dado muchos golpes, pero yo nunca fui torpe, y aunque siendo de la calle, nunca exageré mi corte, Dios me puso a que pidiera, y ser rapero le pedí, aunque cogió mucho trote, fue el camino que elegí, porque no nací para la calle, y la calle nació para mí, cantando en cada canción, donde quiera que salía, siempre yo fui la ovación, hoy soy la nueva sensación del género, y sigo con calma, no quisiera ser un asesino mental como Sama, pero hay mucho trama, cuando un artista quiere fama, por eso yo represento el cambio en el rap como Obama, en USA, gracias a Dios por darme el break, por eso cuando me levanto, cada día le doy gracias a Rey, no tengo para, del movimiento soy cara, del contrincante la para, me metí a terror, o sea que yo me metí a la mala, canto a capela, encima del beat te doy pelas, hay espuela, para el que se la, es de aquel rapero, que se cansa o se desespera, por lo trote que ha pasado, no le pares, mete mano, que lo tuyo está guardado, no te lleves de lo envidioso, que te digan frustrado, lo que pasa, que hay otro delante de ti, esperando el chao, a tu diligencia, con respeto y con paciencia, vas a ver que cada día, vas a ir ganando audiencia, mojate y coge tu sol, como el negocio lo tordo, y para los criticones, es necesario para tener el soldo, hay que ser de otro planeta, tener más allá que un beta, para permitir que cobres más que tú, en tu propia fieta, para tener casillas y petas, mujer y las papeletas, ese es el precio que paga un artista, para llegar a la meta, y después que estés ahí, controlar la vanidad, a veces hay que ser arrogante, pero es mejor la humildad, saber cuánto te vendrás, y cuánto puedes gastar, y en los momentos que hay que hacer, un acto de solidaridad, si lo hace todo así, tú el mundo te vas a querer ver, porque el hecho no es que tú subas, sino que te sepa mantener, óyeme, óyeme, siento el calor frío, al lado de este tigre, curado, hay talento, esa es la vuelta, hay mucho talento, es el intro de mi producción, no te gustaría ser compositor, eso lo escribes tú, claro, compositor, escribirle a artistas grandes, que tú, sí, pero esas son cosas, que hay que hacer con contacto, y tú sabes que, mi contacto normalmente, son con artistas dominicanos, y el artista dominicano, tiene una cábula, que yo sé que eran los mejores en su mundo, son artistas, con artistas dominicanos, se quillan, si le escriben, ellos montan uno disparate, a veces en la canción, y yo me tripeo, por ejemplo, el caso de Ozuna, Omega le escribió, un tema machovísimo, sí, pero que ejemplo, yo no tengo contacto con Ozuna, mentira, pero tú te vas a ir dando a conocer, ahora que tú estás trabajando, tu proyecto artístico, futuramente, eso se puede dar, súper bien, no tengo contacto, pero he hecho, yo tengo un sin número de cosas escritas, que no son para mí, que llevan voces, ejemplo Shakira, voces así, cosas así, Nicky Jam, las vainas así, tú sabes, a los güey de ellos, que yo tengo, montado por ahí, claro, tú llevas ya mucho tiempo, aquí en España, no, tengo tres años, tres años, o sea, tú comenzaste a trabajar, desde cero allá la música, tú pasaste por regadicos, algo así, en Dominicana, sí, en algún colmado, mira, repedúceme ese CD ahí, por favor, no, yo no pasé regadicos, yo pasé en que, dale canciones a los tigres, tú sabes, los tigres son palomos allá, ¿quién es ese? en el cuero, no, delante de ti, ¿quién es? yo tenía un pana, disculpa, Georgie, si tú llegas a ver esto, un pana mío, estaba rotón, igual que uno, pero Georgie llegó un momento, que se buscó un par de pesos heavy, porque estaba trabajando en el aeropuerto, y Georgie era la para del barrio, en Villajuana, la para, el que sabía, Georgie compró tres caros, del tipo, un musicón, y digo yo, mierda, pero Georgie es pana mío, Georgie tiene un musicón, yo lo puedo aprovechar, siempre ir a Arizona con este tipo, ¿me entiendes? entonces, cuando, voy yo, un día te hagas el coro, tú sabes, los tigres, y voy yo, y digo, mierda, Georgie es pana mío, voy abierto, porque es pana mío, voy abierto, él me la va a poner, había un trozo de mami chula, tú sabes, cuando llego, pero que, mirácula, ¿quién está poniendo la música tú? mira, albana, ¿sabes siempre el lombón, el lombocito que está poniendo la música, le digo yo, toma, pues ponme su ahí loco, y dice, yo oye, le voy a poner una canción para mi nido, ¿qué nido ni nido? y para lo tuyo, para nada, pero con amigos así, no hicimos enemigos, o sea, no me hicimos enemigos, yo me hice enemigos de él, porque él estaba bien, ¿sabes? ay Dios, si, cuando una gente está bien, tú eres el que te hace enemigos de él, y tú no le interesas a esa gente, ¿sabes? entonces, me hicimos enemigos, pero yo no lo entendía loco, pero después, somos súper amigos, es uno de mis mejores panas, sí, sí, y tú se lo recuerdas a veces, no, ya yo se lo recuerde en su momento, él llegó, él volvió hasta, en baja de nuevo, sí, de nuevo, estaba heavy, pero yo en su momento se lo recordé, porque después yo estaba un poquito más heavy, ¿sabes? pero, fue una historia súper chévere, después, le dije, Georgie, coño, te recuerdas loco, tú eres un tipo súper arrogante, loco, una vez yo te llevé, eso, ok, yo, 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 Georgie, si tú estás viendo este entrevista, un saludo para ti, de parte de GCTV, ¿tu momento más difícil, tú comenzando, que tú recuerdas? ¿Es la música? Sí, el momento mío más difícil, fue cuando yo, hice un dúo, con un joven, que le dicen ahora, Jochi la jodienda, que él está trabajando duro, él ahora mismo, creo que viene con una vaina, con Rochi, RD, entre él, con Rochi RD, entre él y Mr. Ray, la navaja, son dos chamaquitos, que están trabajando duro, Napo, no sé, tú sabes bien, en Rochi sí, y ya de ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Manuel y yo, era modú, en un momento, cuando ya, el lápiz estaba recién salido, imagínate, nosotros hicimos, cuatro reggaetones, porque yo conocía una gente, en la zona alta, que me brindaba un apoyo, le gustaban el flow mío, me brindaba un apoyo, y una vaina, Rafito, o sea, ellos eran millonarios, no sabían de eso, pero, sí, el chamaquito quería corear, y hacer bulto de que que sí, y me puso para el peso, me dio un estudio, a la especialista, que era cuñado de él, que era uno de los mejores productores, en ese momento, fuimos allá, grabamos Mi Vida Sin Tita, vamos a tiempo, Castigala, y Primero Me Inco, que son cuatro reggaetones, que están de tiempo ahora, todavía, te estoy diciendo loco, y por vía de ellos, esa canción, yo fui a buscar a Hochi, un día, le dije, Emanuel, mira, tengo un tipo de comentar, que sé yo qué, pero yo no tenía, ni que todavía, le he trabajado en nada, ni nada de eso, y Hochi, soltó en mí, su proyecto, me dijo, toma esa canción, el chavo aquí todo se ha vuelto demasiado bacano, me dijo, toma una canción, ala tú, con los flow, y toda la baila, sí, pero bien, y yo me fui con el palo de estudio, y la hice con él, la canción, pero la canción era de él, yo, le arreglé el palo de vainita a mi letra, pero la canción era de él, ¿sabes? hice la canción con él, y ahí hicimos, y la canción se convirtió en un palo, dentro de lo riquito, pero sé que en ese tiempo, no conocíamos el negocio, ¿sabes? Entonces, grabamos tres canciones más, llegaron a los Estados Unidos, y supuestamente, una tipa que le dicen Carmen, que era abogada, le llevó la canción, Mi vida sin ti a la Sony, ¿sí? Sí. Ah, pero se fue el éxito. Escúchame, oye la vuelta, pero te digo que se fue el momento más difícil, de mi vida, cuando le llevó la canción a la Sony, la gente de la Sony, se interesaron en nosotros, oye la vuelta, tú el que me conoce, y conoce la historia, sabe que es así, y cuando se interesaron en nosotros, la gente de la Sony, me llamaban, yo jugaba a pelota anteriormente, a él me dieron un pelotazo aquí, de chamaquito, pero con el tiempo, me creó un tumor, y me operaron los cocos, entonces yo estaba en la cama, me operaron de un tumor, y yo estaba en un hospital operado, y esa gente me tiraba, toda la noche, tú sabes, su americano hablándome, y yo mierda, no que vamos para allá, y yo decía, ya lo que me sale rápido, tú sabes, y Jochi, siempre iba a verme, siempre iba en el hospital, porque éramos dos, y nos llevábamos bien, yo cuando salí de ahí, empezaba a hacer libras, llegar la gente, cosa de Dios, entonces Jochi dijo, ¿cuánto hay para nosotros? y le dije yo, y le hice la tipa, no, para ustedes ahora mismo no hay dinero, dice Jochi, ya pues eso no va conmigo, o sea, él no consultó conmigo, y eso me hizo sentir más, él sabe, porque éramos dos, compay, o sea, él quería dinero, sí o sí, porque tenía una novia, que lo tenía rápido, y un par de bares, pero que de ahí podía salir, un éxito, no, iba a salir un éxito, sí, estoy seguro de eso, sí, sí, íbamos a ser exitosos, porque en ese momento, la música no te, nadie iba a pegar, reggaeton dominicana, no había ese talento, y cuando tú, ahorita, yo te voy a mandar la canción, y tú la vas a escuchar, y tú mismo te vas a dar cuenta, que sí había éxito, pero una canción mundial, loco, todavía tú lo escuchaste este tiempo, y lo puedo comparar con los zonas, y tú estás hablando del 2006, ¿me entiendes bien? Entonces, cuando Hochi dice eso, yo me quedo mirando, y me pongo como padre, este tipo tan loco, y la tipa estaba tan interesado, que nos dijo, mira, oye lo que vamos a hacer, en el contrato, ustedes no me van a poner por un año, porque la tipa en sí, lo que quería, porque ella sabía, que nosotros teníamos una aceptación, por la gente de la Sony, ella no nos iba a firmar, por eso no nos dio dinero, ella quería, tenernos y vendernos ella a nosotros, ¿sabes? Pero no estaba mal, pero que, lo juego chile, la inexperiencia también, la tipa me dijo, dime que tú quieres, te quedas, tú solo con nosotros, o que lo que, entonces yo dije, no, de que tú sabes, va a necesitar la realidad, no, no, porque él es mi dúo, porque también había, un pasado heavy, porque recuerda lo que te dije, de la canción, que él me dijo, tomar, ¿entiendes? son bailas que, hay que ser agradecido a veces, ¿sabes? le dije, no, no, está bien, nos fuimos, y dejamos dos semanas, para que se lo piensen, que se yo, que se yo, hochi estaba negado, compay, mi madre, no estaba bien eso, si no le daban, en ese momento, mamá, mamá, mi se quillaba con hochi, ¿sabes? 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 yo esa cosa, ¿entiendes? no le doy mucho valor, preferí seguir, dúo con él, y después de eso, porque yo dejé lo de ese dúo, y dije, no, lo hace dúo con nadie, en la vida, ¿con nadie? mi madre, ¿qué viene? ¿en el futuro? ¿qué tú vas a hacer? Aparte de tu producción, como dijiste, que hubo una producción, ya por ahí, viene, aparte de la producción, estoy buscando, actuar en alguna, ¿sabes? hay peliculitas que hacen por ahí, en Canarias, ¿una película? ¿sabes? Son, 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 uno no puede dar detalles, tengo, unas amistades, que son, que son, que están bien enganchados, ¿sabes? y estamos, viendo a ver si nos colamos, ¿sabes? como actor, hay, como actor, pero no de que principal, no, son un actor, pero tampoco son de los que, si tú, pestaña, de que ya no lo viste, yo tengo una amiga, que situaba, ella salió en una película, que era como de negro, que si yo quede sobre el palmeras, sobre la mía, que es que era yo, y en esa película, yo he tenido que verla, tres veces, para poder verla ahí, de que tú estás, de que tú estás, se le llegas y murió, ay mi madre, pero tú has estudiado actuación, o algo así, o natural, no, tú sabes que es tú, el que vive, tú el que nace en la calle, que es actor, real, natural, tú el que ha pasado hambre, actor, nada más para pasar hambre, que es actor, estás haciendo un ché, usando un reflequito, un picachito para tú comer, actor, natural, si pasan, yo que sé, cinco años, ¿cómo tú te ves la música? ¿tú crees que, venga, ya, llegó mi, ahora, es que ahora mismo, te voy a ser sincero, sabes que tú el tigre, te viene a dedicar con una cotorra, y dices, como yo en cinco años, me veo como fulano, eso no es así, en cinco años, si te toca la oportunidad, usted se va a ver, porque el talento no vale, tú sabes que, el talento en este tiempo, no vale de nada, lo que vale es la inversión, tener a personas correctas, fácilmente, por eso yo te decía, que hay muchos artistas, más agradecidos, fácilmente, si no aparece un tigre, que me va a queje, pasan cinco años, yo bote un chirirí, más para arriba, que los que estoy, y tal vez, pileta de talento, porque la mayoría de los artistas, que son famosos, con la misma producción, que tuvieron en aquel tiempo, que eran unos mierdas, son famosos hoy en día, con los mismos, que fueron unos mierdas, te digo que el talento, porque tenían el talento, y tal vez más, es la que tenía más talento, en antes que ahora, bueno, eso no sabría yo, no, no tenía, porque tenía más hambre, claro, normal, cuando tú comienzas, tiene más hambre, más deseo, pero que ahora, es que eres más persona, que en aquel tiempo, que al final, tú tenés la persona, que es verte en ti, o tú mismo, acepta inversión, pero date cuenta, que cuando tú mismo, acepta inversión, tú no te sientes tan segura, hacer una inversión, tú mismo, en tipo de tú, yo ahora mismo, si me busco, digo, hazme un tal, si yo caigo un todo, diez mil euros, no voy a ganar, de que tigre, diez mil euros de promoción, cuando dice, no yo, si los pierdo, me entiendes, pero mientras bien, un tigre, que tiene cien mil euros, dices, yo veo que tú tienes, como que una buena visión, como empresario, de artístico, tú firmarías algún artista, en un futuro, algo así, en un futuro no, lo voy a hacer, de vez ya, si lo voy a hacer pronto, estaba hablando con un pana, que le dicen, el motín, el motín, si, que era mi barbero, allí en Dominicana, y él exactamente, me tiró, estaba hablando conmigo, de un chamaquito, para meter bien, y vaina, y creo que, yo le dije, dale el chamaquito, a mi contacto, y vamos a hablar, no, a ver si tú le ayudas, y yo, no, ayúdalo o no, vamos a hablar, claro, porque, yo todo he pegado, yo, pero, yo sé que, tal vez, lo que yo pudiera invertir, en mi amigo, en Dominicana, no me daría resultado, a mí, o sea, me daría sonido, que, por eso invierto, un poco en mi en Dominicana, también, me daría sonido, pero no me sirve de nada, porque yo no puedo tomar una fiesta, en Dominicana, porque yo vivo aquí, entonces, vamos a poner, que me busquen a mí, o sea, como las fiestas son súper baratas, 7 mil, 10 mil pesos, eso es lo que cuesta una fiesta allá, y 7 mil pesos son, ciento y pico de euros bajitos, ¿me entiendes?, dime tú, que me busquen, yo invierta, para tener un sonido allá, y que me busquen 30 fiestas, por 3 mil euros, cuando yo voy a pagar, 1.300 solamente de pasaje, el vehículo que uno va a alquilar allá, para su aparato, entonces, voy a gastar dinero, para ir para allá, dije que yo sé, pero si firmo un chamaquito, el chamaquito, le pongo lo que hay que poner, y el chamaquito es que se busca, 5 o 10 mil euros, de eso me bajas una vainita a mí, ¿me entiendes?, y el de allá, ¿sabes?, y recupero el dinero para atrás, y lo sigo teniendo, muy heavy, muy bien, muy bien pensado, ¿hay algo que tú quieras agregarle, a la entrevista, algo que tú quieras, algún nuevo talento, que quieras aconsejarle?, no, porque dime tú, es que los nuevos talentos, que se aconsejan, es yo mismo, es verdad, tienes razón, en base a los errores, se aprende, oye, lo que pasa, es que en esta vida, estamos equivocados, a usted nadie le puede venir a dar consejos, usted siempre dice que sale un tigre, yo no, en mi caso no, yo tengo un tigre que se está colando ahora, ¿me entiendes?, está tratando de colarse, pero hay piles de tigres que están colados, bien colados, y vienen a darle un consejo, usted dice, no, que persiga sus sueños, tú el que tenga sus sueños, lo va a perseguir, nadie le va a decir, no, lo suelte, o voy a ser persegui, porque fulano me lo dijo, ¿quién anda en eso?, la gente no, todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere ser un GCTV, que ahorita le entreguen su placa de YouTube, tú, ¿tú crees que es un pojo?, todo el mundo quiere ser como el loco, ¿me entiendes?, entonces, que nadie ve que diga, con cotorra, que si yo, que si yo, ¿cuánto?, entonces, ¿qué te puedo decir?, también, no se te puede decir, ni que, no, porque, estudien, que si yo, que, mira, lo único que yo le puedo decir a una persona, no es que estudie, que lea, porque a veces, y, yo sé que por eso, vas a agarrar, y la gente me va a poner comentarios, sabes raro, pero yo soy un tigre real, yo monto la vaina como son, ¿me entiendes?, yo no tengo que vender una película real, ¿me entiendes?, o sea, lea mucho, porque cuando tú lees mucho, aprende mucho, ve muchos documentales, o sea, llena tu mente de cosas, que no te puedan ayudar, pero, eso de que, y estudiar, porque hay pilas de tiempo, yo fui a la universidad, yo hice ocho semestres de ingeniería, en la cual, y de qué me sirvió eso, de nada, yo iba a los trabajos, y veía un tigre, que era brutísimo, que era mi jefe, y me mandaba, y con Dios, ¿me entiendes?, entonces, usted lo que tiene que tratar de, hacer dinero, hacer dinero, echar para adelante, porque al final, el dinero, es una de las cuatro cosas, más importantes del mundo, ¿me entiendes?, tener una capacidad, tener salud, una buena capacidad, intelectual, y espiritual, o sea, intelectual, no es que vaya a la escuela, solamente, la gente está equivocada, es que tú leas, que tú te sepas defender, que tú puedas hablar, porque eso te sirve, no solamente para la música, ni para los trabajos, te sirve para conseguir una novia, cuando hay un grupo de muchachas bacanas, tú puedes opinar, ¿me entiendes?, y esas cosas te ayudan, entonces, así que, tú el que está, viendo la cámara, y creo que tiene que escuchar con usted, eche para adelante, y cuando usted tenga 10 pesos, no lo tire a los 10, y que pensando, que va a sacar 50, no, así no, y si no lo saca, te jodiste, de los 10, tampoco te crees que he echado, tira 4, pero manéjate, siempre tiene que tener algo, claro, que tener algo en el cartucho, porque después te van a sobar, y te jodiste, ¿entiendes?, la historia de Jonah, nos la contamos, ¿la de Jonah? si, pero eso será en otra ocasión, mira, había una terraza ahí abajo, bien chula, la que no podíamos sentar, ah, tú te vas mañana, me dijiste, si, si, me voy mañana, pero yo, volveré, volverás, si, volveré, pues hay que hacer un segundo, capítulo, de la entrevista, que tiene mucha historia, señores, esto merece, un segundo capítulo, bueno, mira, me quedo en el mismo hotel, porque me quedaba como chévere, pero el Caribe, este hotel, oíste, como, aquí, ha sido todo caro, manito, si, si, esta mujer quería pagar, ciento y pico de vino a noche, entonces, una vuelta bacana, si, si, aquí todo es caro, no bulto, entonces, ¿qué? hacer una improvisación, una vaina, para cerrar, tú y yo, vamos, tirate un freestyle, dale, tranquilito, no le pare, que voy a freestyle, de lo que hay en la habitación, yo voy a hablar, voy a demostrar, que yo soy de verdad, y que al nivel de rap, yo soy la pura verdad, yo soy el tipo que aquí, a todo el mundo está, la planta, date cuenta, mira como es que el moreno canta, manito en la calle, yo tengo la planta, y tengo el estilo, no se me jode la garganta, ahora sí, que me pongo común en sí, mira la cámara, yo voy con GCTV, me pongo duro, en esto yo nunca me enojo, con Mila, la playera negra, y la franera roja, pero sigo, me para, en esto no tengo zorra, tiene un pantalón, un t-shirt, también una gorra, la gente sabe que el tipo, nunca da pena, se está buscando, chequeen en la cadena, esto ha sido GCTV, mi gente, con el Nigga JTV en la casa, me pueden buscar por Instagram, así mismo, el Nigga JTV, oye, ya lo dejo que fluya él solo, demasiado duro, me gustó, me sentí súper bacano contigo aquí, por donde más me pueden buscar, en mi canal de YouTube, suscríbanse, la gente de GCTV son mía, viene, déjame aprovechar esta pauta, o sea que el tipo es cariño, si, la mamá, raro aquí, ¿sabes? viene una baila, viene un concursito, vamos a hacer, por aquí, de GCTV, oye, los suscriptores, lo tenía, eran 40 dólares, no, creo que había dicho, ahora lo vamos a subir un poquito, para que la gente, eran 40, 40 y 20, ahora lo vamos a poner 50 y 25, 50 y 25, si, mira, GCTV tiene la ceremonia, porque dice, poño, una bota, la estoy perdiendo, porque el tipo lo está tirando aquí, jajajajaja, claridad, dale luego, dale luego, está cantivo, los suscriptores, la gente de GCTV, o los amigos que tengan, que si o que, si no están en GCTV, vayan, eso que le iba a hacer, porque por ahí van a salir a vuelta, ¿me entienden? el sorteo va a ser por ahí, entonces, ¿qué pasa? ustedes van a mi canal de YouTube, el NIGAJTD, se suscriben, y ponen su mensaje, la decreción, la decreción, buscan, el primer, ya, entonces, todo lo que tengan suscrito, se va a sortear uno de esos, es el primer, con un bolsito que vamos a hacer, después vendrán más grande, pero es para ver, cómo fluyen las cosas, a ver si tiene sentido, entonces, un suscriptor saldrá, y se ganará, esa persona que, este señor elija, de todos los suscriptores, cuando hagamos el sorteo, eso será, desde que empiecen, desde que ustedes empiecen a meter máquinas, eso será en un mes, le daremos, sus 50 dólares, 3 mil pesos, y, entonces, para que no se queden atrás, la persona que le digo, a esa persona, que se suscriba, se le da a 25, o sea, que si tú te suscribes, dile a otro para, que se suscriba, dile a 50 para más, que así está tú jugando, para José a 25 para ti, no gusto, así que, entro, intro, una vaina, bien, nada señores, esta entrevista se cierra, así mi gente, ya, y el balo, muy duro, súper chévere, súper chévere, un verano,